¡Gracias! Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria, es el desbordar de un libre corazón. Tenemos al mejor pescador del mundo, David Chávez, con paciencia. Tratando de agarrar un pez, para comérselo frito, con ensalada, cuajada, frijolitos, limoncito. ¡De lucha! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre!